Gracias por ver el video. Paraje incomparable, además, en la montaña. Y siempre esto, la verdad que es muy guay venir aquí. Son los sitios más bonitos que se puede tocar, o sea que es un placer. Y el ambiente, sí. No, 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 no es por eso, no es por eso. Eso es lo que todo el mundo cuenta. Eso es lo que la gente cree. Hubo un tiempo en el que molaba decir que éramos... Que éramos del 84, pero ahora no, ahora realmente somos del 94. Es por George Orwell, por el libro, por 1984. Nada, 40 al poder. Sí, sí, obviamente hemos evolucionado, pero lo que nos hemos encontrado es la sorpresa de que ahora hay más gente queriendo escucharnos y yendo a los conciertos y escuchando nuestros discos que en su día, que cuando teníamos 20 años. Así que, nada, yo creo que hemos envejecido. Viva los 40. Increíble. Sí, pero bueno. Es insuperable. Ahora es más difícil. Ahora todas las canciones te salen, pues, no sé, de un amor adulto, de, pues en nuestro caso, de tus hijos, tus cositas. Es verdad que cuesta más escribir de cosas que en la juventud resultaba más fácil. Esto es así. Esto es así. Menos novedades, ¿no? Pero distintas. Sí, nada, también está bien, ¿eh? Pero está guay. Lo estamos disfrutando mucho. Una manera de escribir un poco más reposada. A mí me gusta, la verdad. Pues como hemos podido, con la cabeza, pues nada, pues imagínate, pues muchos cambios de vida y... Pero bueno, yo creo que estamos muy orgullosos de eso, de que cuando empezamos, empezamos a tope, dedicamos muchísimo tiempo, compusimos un montón de canciones, tocamos un montón y ahora estamos recibiendo los frutos también de esos años que cuando empiezas, pues no te das cuenta. Así que yo creo que hicimos un trabajo tan bueno que ahora podemos recibir y podemos reciclar y entonces metemos nuevas canciones y, bueno, pues se ha creado un repertorio y una carrera, yo creo, muy chula, que se ven como cosas muy frescas de nuestra primera época y luego un poco nuestra evolución también, entonces, no sé, yo creo que es una, en realidad, es una carrera perfecta. Sí. Porque hay mucha gente que se quema y ya no vuelve o gente que lo deja y vuelve ya muy pasado y entonces ya da un poquito de cosa. Yo creo que nosotros lo hemos... Total, hemos cogido lo mejor de disfrutar de lo de los 25 con la mentalidad más... Y ahora disfrutamos cada concierto como el último, en la realidad. Y eso está guay. Totalmente. Tenemos este público que incluso ha pedido matrimonio en nuestro escenario y que les ves ahí con sus 40 como nosotros y luego es verdad que tenemos un público muy joven que es una alegría. Total. Es una alegría. Y es lo más sorprendente. Porque es una fiesta, los conciertos y es muy guay, la verdad. Pues nada, que es un... Bueno, hemos sacado ya como muy bien dices seis canciones de adelanto, que son un montón, o sea que ya te puedes hacer una idea de por dónde va, pero quedan otras seis increíbles. En septiembre sacamos una colaboración con un artista que toca aquí, no lo puedo decir más. Sí, bueno, yo creo que eso lo tienes que decir. Empieza por P, su nombre y su apellido por M. Sacamos una canción con Paula Mateus y nos damos la primicia para que lo... Pues sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Estamos muy ilusionados porque la verdad es que ya no nos puede gustar más y luego sacamos el disco. ¿Qué días sacamos el disco? A finales el 25, 26 de septiembre sale todo el disco ya entero y nada, tocará pues este año el 24 lo que quede y el 25 pues a tocarlo y a presentarlo y enseñarlo. Yo creo que sí, que muy bien. Hemos tenido de todo, ha habido temas que han funcionado súper bien, otros que pues que más normales, es lo típico. Es verdad que no estamos muy acostumbrados a sacar tantos adelantos, esto es algo como muy de ahora, en plan que se consume la música como creando siempre una expectativa, buscando el hype, no sé qué tal, esto es una cosa que a nosotros como somos de otra generación nos gustaba ir a sacar el disco así, tomar el disco y tal. De hecho nos apetece como sacar el disco y que sea como sacarlo, a pesar de haber dado pildoritas, pero estamos todos de acuerdo en eso y que no estamos muy acostumbrados, pero creo que ahora revisitaremos todos estos adelantos que hemos sacado y nada, muy ilusionados porque es el primer disco que hacemos desde que nos volvimos a reunir, grabamos un disco en directo con temas inéditos nuevos, pero este es el primer disco de estudio completo, canciones nuevas, etcétera y lo hemos pasado muy bien. Bueno, pues muy divertida como siempre que venimos aquí, creo que tocamos con Marlon y con Álvaro de Luna, las dos veces. Sí, y tenía yo creo la emoción esa de esos conciertos de pospandemia, tal, de que... Una época muy mágica. La que podía salir era a reventarlo y entonces veías eso, pues como se iban cayendo las mascarillas, o sea... Había que ser muy prudente, nos acordamos también de eso, incluso con los comentarios, porque estábamos todos muy concienciados, etcétera, y era muy emocionante ver la contención, pero a la vez la emoción y la gente queriendo disfrutar de estas cosas, así que, joder, parece que ha pasado más tiempo. No, total, pero hay que valorarlo, o sea, que ahora ya se ha salido y ahora ya nos parece muy normal, pero es que es increíble, o sea, poder disfrutar ya de la música sin miedo. Así que asociamos mucho la cantera a ese momento de resucitar también nuestro como banda, así que estamos ahí unidos en nuestro espíritu. Es que es una canción que se llama La Cantera, me está encantando. Total, tío. ¿Queremos eso en el próximo trabajo? Sí, lo haremos, lo haremos. Pues venga, prometido. Prometido, prometido. Para el 2025, la presentamos aquí. Pues nada, un placer enorme. Yo creo que es de los mejores sitios que hemos tocado, yo siempre lo digo. Sí, lo digo, es precioso el lugar, el sonido, el ambiente. El equipo humano y técnico que hoy nos han estado ayudando hoy y la verdad que llegas aquí y en todos los aspectos estamos muy cómodos y nada, no tenemos ninguna queja. No, además nos sentimos siempre muy bien acogidos y la verdad es que es un gusto. Hola, ¿qué tal? Somos 84 y nada, mandamos un saludo a toda la peñita de Starlight y sobre todo a la peñita de Starlight Occidente. Y bailar, y bailar, y bailar, y bailar, y bailar como dos muertos vivientes. Y tomar, y tomar, y tomar, y tomar, y tomar hasta el verano que viene. Y bailar, y bailar como dos muertos vivientes. Y tomar, y tomar, y tomar, y tomar hasta el verano que viene. Y tomar, 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 y tomar Levantando las faldas, levantando las faldas de las niñas fijas. Son profundas las arrugas del amor. Después de la solución, allí el problema. Estoy consiguiendo estar mejor. Hacerlo por diversión, vale la pena. Sigo siendo yo el pasado.